Venga, empieza a explicarlo. ¿Sabéis cómo es Alas Lama? ¿Cómo es? Alas Lama. Bueno, se pone por un grupo de cuatro y lo que tiene que hacer es que ahora mismo se sitúa dentro de su área. Yo creo que es algo. Lo que tiene que hacer es conseguir el mayor número de coros dentro de su área. Entonces tiene que robar las compañeras. ¿Cómo es? Esto es algo corriente. O sea, pero yo cuando voy, podría decir que era la alta que era. Cuando ven yo solamente he estado con unos metros y con esos retos lo veo en un sitio. Y ahora tengo que ir a otro sitio y cojo más de nosotros con uno. Y lo veo en mis sitios. Tengo que conseguir más rápido que nadie, conseguir más aumento que nadie y que esto nunca se quede vacío. Nunca me puedo quedar así y el poner a compañeras que nos van a tomar o si no podré, porque intentar conseguir el mayor número de coros dentro de su área. Pero eso lo convierte con los cuatro, ¿no? Sí, sí, los demás son los cuatro. ¿Y a tus personas pueden acoger? Imagínate que yo quiero ir a tu área y a tu área y a tu área y a tu área y a tu área. Pero solamente cuando es uno, entonces tienes que ir muy rápido. ¿Cuándo la gente va a coger? O sea, el juego se termina cuando uno consiga mucho, mucho y todo. Si querés ir con algunos, o cuando yo indique ella, quien tenga más conos está raro. ¿Vale? Y luego hay una variante de tu área. Bueno, vamos a ponerlo por un poco de cuarto. Yo si no hay que dar un buen. ¡Gracias! 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 Y... ¡Jaana! Mira... Ahora, Kosi. Tengo que poner un paro en el centro. Mi patrón. Un paro de los dedos... Solo había... Fue con pobres. Unatson которые... Empieza a robar con mi compañero, pero no es difícil. ¿Vale? ¿Entendés? ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Viva! ¿Por qué sigo ya? Ya, pues ya está. El material.